Momento complicado en el fútbol mexicano, momento de tomar una decisión importante para erradicar esto de una vez por todas. Se une esta edición de SportsCenter, David Feitelson. David, gusto saludarte. Escuchamos palabras por parte del presidente de la Liga MX. Se habla de que no permitirán a las barras visitantes viajar, pero no se habla de desaparición de barras como tal. ¿Qué te parecen las declaraciones, estas primeras declaraciones que daba a conocer el presidente de la Liga o que está dando a conocer en estos instantes? Hola Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Bueno, finalmente se copia un modelo, seguimos copiando irónicamente los modelos argentinos. Y una de las primeras medidas que se tomó en la Argentina fue que no hubiese público visitante o las famosas barras o grupos de animación, que al final del día no le podemos llamar grupos de animación. Son malhechores, vándalos, delincuentes, asesinos. Diles de esa forma, no le podemos llamar aficionados al fútbol en México. Y yo creo que la decisión la tienen que tener los dueños de clubes del fútbol mexicano. Y espero que tomen la decisión adecuada. Hay que erradicar, exterminar a las barras. Tolerancia cero con las barras. No tienen nada que hacer en los estadios. Hay que recuperar la esencia familiar que alguna vez tuvo el fútbol mexicano y que lo hacía único y diferente. Hay que sacarlos de los estadios. Se han adueñado con su violencia. Han metido el terror, el terror auténtico en los escenarios del fútbol mexicano. No hay seguridad en los estadios por culpa de estos, vamos a llamarle chicos irreverentes, que además consumen alcohol, consumen droga. Yo no sé, Toño, si podemos ya establecer una relación directa de esos grupos, que creo que sí, con grupos de delincuencia organizada. Y no sé tampoco, habría que investigarlo, si los propios clubes, para perseguir ciertos intereses, apoyan a estas barras bravas o a estos grupos de delincuencia. David, ¿por qué se llegó hasta este punto? Porque de acuerdo contigo y el responsable o los responsables en esos momentos, estos grupos de animación fueron cobrando cada vez más fuerza hasta llegar al nivel que están en estos instantes. ¿Quién es el responsable de que el fútbol mexicano esté en estos momentos viviendo esta época de crisis? Bueno, yo creo que el responsable son todos los clubes que favorecieron esta idea. No podemos señalar, obviamente, la historia habla de que a través del Pachuca se introdujo con Andrés Fassi un grupo de animación, porque tarde que temprano hubiese llegado en el mundo globalizado donde se copia todo, los modelos europeos, los modelos sudamericanos, esta situación hubiese llegado. Yo me pregunto por qué la dejaron crecer, por qué no ha existido un mayor control, más seguridad en los estadios, por qué no han invertido también en esa famosa credencialización de los aficionados como ocurrió en el Mundial de Rusia, como lo están haciendo ahora con la selección mexicana por este grito. No bastan las campañas, esas campañas que a cada rato sacan en la federación, en la televisión, en el radio, en la prensa, que los equipos salen con una manta. No, hay que tener acciones, hay que recuperar los estadios de fútbol. Aquel que no vaya a un estadio de fútbol a divertirse sanamente, a respetar a la persona que está a su lado, a respetar a los jugadores de fútbol, no tienen nada que hacer en un estadio de fútbol. Los clubes lo permitieron. Ahora, yo insisto, y contestando directamente a tu pregunta, yo no sé si finalmente algunos de esos clubes persigan ciertos intereses teniendo obviamente a estos grupos como prácticamente pelotones de guerra para favorecer, insisto, algunas condiciones que quizá también a ellos les favorezcan en cuanto a economía. No se puede hablar de un hecho aislado, lo que ocurre el día de ayer, más allá de que ayer tal vez se muestre en su máxima expresión. Ya habían habido algunos incidentes que hacían a uno pensar que esto podía ocurrir en cualquier momento y no se tomó la determinación justa. No se fue lo firme que se requería hacer en aquel momento, David. ¿Qué esperas tú que ocurra en esta ocasión? Lo menos que esperas tú que salga por parte de la Liga MX y de la Federación para tratar de acabar con esto o no explote todavía más, porque si esto todavía se vuelve más grande, no me quiero imaginar en qué se puede convertir. No, Toño, mira, ya había ocurrido, si no me equivoco, con la misma barra o grupo de animación del Querétaro en un partido con el San Luis en el estadio Alfonso Lastras, que se convirtió en una guerra campal. Desde ahí ya tenían un aviso, me acuerdo muy bien a Jorge Vergara, en Paz Descanse, dueño de la Chivas, hablando de que hay que erradicar las barras, acomodar el lugar, que son el cáncer del fútbol mexicano. Y tienen que hacerlo, tienen que finalmente hacerlo. Insisto, hay que recuperar ese tipo de espacios. Y también creo que, lastimosamente, el fútbol que yo conocí hace 20, 30 años, cuando iba con mi papá al estadio, un fútbol de esencia familiar, donde el papá llevaba una camiseta, la mamá llevaba otra, los hijos se levantaban, hacían el famoso Siquitibuma, la bimbomba, era un ambiente realmente familiar, festivo, lo que tiene que ser un partido de fútbol. No puede ser una cancha de fútbol, a un estadio de fútbol, a ver si sobrevives, a ver si llegas vivo a la noche. Yo siempre lo llevo a la misma comparación, yo no llevaría a mis hijas a un estadio del fútbol mexicano, porque no me siento seguro en él. He dejado de sentirme seguro en los estadios de fútbol. Lo han permitido, los clubes directamente han permitido que este cáncer siga y siga expandiéndose. Lo que tienen que hacer es erradicarlo, punto. No entran más estas barras, esos chicos, que si tú les preguntas, Toño, algo de fútbol, muchos de ellos no conocen nada de fútbol. No tienen ni afiliación, ni pasión, ni amor por el equipo. Van simplemente a generar desorden, van simplemente a agredir, y es lo que estamos viendo en las tribunas del fútbol mexicano. David, esta pregunta va más hacia un tema de futorear, pero me quedo con tu experiencia, con lo que sabes del fútbol mexicano. El tema del grito no se ha logrado erradicar, no se ha logrado controlar esa situación. Es un tema distinto, pero también implica algo de control, y no lo han podido hacer. Y ahora ocurren este tipo de cosas. Se ha salido completamente el control de las manos de aquellos que manejan el fútbol. ¿Hay forma de regresar al camino que uno espera pueda llegar a tener el fútbol mexicano? Sí, si hay voluntad, si hay realmente la voluntad de hacerlo, se puede regresar a ello. Los clubes tienen que invertir más en seguridad, arcos detectores de metales. Vivimos en un país donde la inseguridad está en cualquier esquina, en cualquier calle. La inseguridad la tenemos a flor de piel. El estadio de fútbol no puede convertirse en otro escenario de terror, como lo son las calles o los campos o las carreteras. No puede ser así un estadio de fútbol. Tienen la posibilidad de los clubes, porque son entidades privadas, y en los estadios te puede reservar el derecho de admisión, y además imponer reglas claras. Yo entiendo que no le puedes achacar la responsabilidad de la seguridad de las autoridades. Las autoridades y los gobiernos tienen otro tipo de obligaciones. Bastante tienen que hacer en las calles, como para ocuparse de un estadio de fútbol. Tienen que invertir los clubes, que ganan mucho dinero. La industria del fútbol mexicano, Boyan, Terrica, tiene que poner más dinero en seguridad. Tiene que cuidar más los accesos. Tiene que desaparecer las barras. Tiene que controlar los consumos de alcohol. Hay que medir mucho el tema del alcohol, que yo entiendo muy bien que es un patrocinador importante del fútbol, pero hay que medirlo como se hace en otros escenarios del mundo, te ponen un sello cuando ya tomaste suficiente y se acabó. Hay que cuidar el tema de los estupefacientes, las drogas que se introducen al estadio. Todo eso hay que cuidarlo, bengalas, banderas, botellas. Hay que invertir más en seguridad, Toño, porque si no, los estadios seguirán siendo un escenario de guerra como el que vimos ayer en la corregidora. Vágenes lamentables que están dando desafortunadamente la vuelta al mundo y esperando que pueda haber alguna solución. David, muchas gracias, fuerte abrazo, buen domingo.